¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Dónde es, tío? Porque ahí no he llegado de un salto ni de coña Y aquí creo que tampoco, ¿eh? Ahí tampoco ¡Wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado aquí? No veo Vale, por ahí no es, entonces ¿Aquí? Por aquí vine, ¿no? Gente, a ver si encuentro el camino Porque estoy un poco... Un poco bobo Escúchame Que sí, que sí Que tienes algo para mí, ya lo sé Estoy un poco mongolín ¿Qué coño es, tío? ¿Por aquí? Vale, tiene pinta que es por aquí Vale, encontramos la salida Por fin, gracias Creo que es la salida Sí, vale, es por aquí Joder, me ha costado, ¿eh? Me ha costado ¿Qué ha pasado? Pues no es por aquí ¡Cada de chido! ¿Por dónde es? Es que allí no llego De un salto O sea, no puedo saltar Me ahogo Ahí no... ¿Y esto? Espera No ¿Qué coño es? O sea, aquí ¿Y este? ¿El montacargas este? No Aquí tampoco Aquí hay una entrada Es la misma de abajo ¿Oh? No Hay un hueco en la pared No, pero por ahí no puede pasar Tiene que ser alguna entrada De estas, ¿vale? Tiene que haber alguna entrada Por alguna parte ¿Qué es esto? ¿Esta boya? ¿Me valdrá para algo? ¿Puedo montarme en ella? A ver Igual puedo montarme en ella No Ah, vale, 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 vale Es para levantar esto Ok, tengo que buscar las cosas estas Vale, 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 vale Está a punto, ¿no? Hay que buscarlas todas ¿Para que eso suba? Abre alguna por aquí ¿Cuántas necesito, tío? Aquí no hay ninguna ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Aquí hay mierda A ver Me ha costado, tío Me ha costado, lo siento, ¿eh? Soy un poco tonto Lo tenemos hecho ya Me ha costado Me ha costado un poquito ¿Qué eres tú? Ah, vale Quita de medio, bicho Asqueroso Uy, el cable ese Pensé que era uno De los lenguetazos esos ¿Dónde están? Muere, pendejo Joli Y encima me caigo Ay, me quiero morir ¿Dónde estoy? ¿Esto no es donde estaba yo antes, no? ¿Esto dónde estaba yo antes? No Este es otro sitio distinto Vale, pues igual Sí que es por aquí Vale ¿Se puede entrar aquí? ¿Se puede entrar aquí? Sí Pero aquí no hay nada Permítame salir, gracias Esto no se puede abrir Aquí igual hay algo Aquí no hay nada Ahí tampoco Ya estamos con los acertijos Ya estamos con puzles e historias Que no sé resolver ¿En serio no hay nada aquí? O sea, este cuarto ¿Aquí se puede entrar? ¿Aquí debajo? Nope Pues aquí no hay nada O sea, más allá de esta habitación En la que no parece haber nada Porque no hay nada ¿Alguna trampilla de estas? ¿No? Aquí no hay nada, gente Me extraña mucho Que hay una habitación tan grande En la que no se pueda hacer nada Ah Loco Carier Bueno, lo importante es que lo he descubierto ¿No? Me extraña, tío Que no haya nada ¿Se puede entrar por aquí? Hostia, esto me va a empujar ¿Dónde me va a llevar esto? Por fin ¡Coño! Nada, crezco un poco Aunque me haga daño Aquí no tengo que hacer nada ¿Qué? Vale, tengo miedo ahora mismo Tengo un poco de miedo ahora mismo ¿Qué hay por aquí? Hostia, está el bicho ahí, tú No, no No, no No, no No Por favor No quiero ir por aquí No me obligues No me obligues a ir por ahí Por favor, te lo pido Mejor que eso es para volver Si nos caemos aquí Hombre ¿Qué pasa, amigo? ¿Lo viste? Al fondo del abismo Challenger Hay una ballesta con tranquilizantes en la jaula para tiburones Yo no necesito tu permiso para nada Hombre Ahí está Pusionamos el agua Otro cobarde, ¿sabes? Estoy de los cobardes de este juego Quita, que me haces asco ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a seguir? ¿Me va a seguir este tío? No te creo Pero si es un cobarde ¿Qué me vas a seguir tú? Vale, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? En la jaula para tiburones ¿Escuchaste algo? ¿Le perdono la vida, gente? Ah, pero le perdonó la vida Tío Por favor Muévete Tengo que buscar la ballesta esa No me digas eso, por favor Tengo que meterme en el agua No me jodas, tío Hostias ¿Y la jaula esa? ¿Dónde está? Hostia, vaya mordisco Tío Es que yo no veo ninguna jaula Para tiburones Uy, esto no funciona bajo el agua Que me ahogo, tío Me ahogo Se ha muerto Joder, qué puto asco de bicho Oye, ¿y la jaula dónde está? Gracias a Dios, dice Claro, hay que matarlo para poder abrir esto Si no, no te deja Te empieza a meter mordiscos y mordiscos y mordiscos La jaula para tiburones La jaula para tiburones Como no sea el cacharro ese que estaba arriba Esto no es una jaula para tiburones O sí Esto no es una jaula para tiburones Voy a ir para arriba, ¿eh? Otra vez Igual me la dejé arriba Igual es el cacharro ese que estaba arriba Que asco Ah, esto es la jaula ¿Y cómo tumbamos esa jaula? Vale, hay que ver cómo coger eso Hay que ver cómo coger eso Que voy a morir yo Gilipollas Vale Vas a estar prácticamente a la puerta de los agricultores Lambda Que quiero la ballesta Vale, había que dejarse caer Supongo, ¿no? Aquí No, no Ay, Dios mío Qué paciencia Espera Vamos otra vez para arriba Es que la ballesta se ha tope, ya verás A ver, ¿cómo me tiro ahí? La pregunta es ¿Cómo me tiro ahí? Ah, sí Vale La tenemos Y ahora la pregunta es ¿Cómo salgo de aquí? ¡Aquí va! ¡Aquí va! Hostias Vale, estoy bien Vale, pues con esto reventamos al bicho este asqueroso Vámonos Tenemos una entrada ahí ¿Aquí hay algo? No hay nada Tiene hasta una mira y todo, ¿eh? Está súper OP No te creo Había otra aquí No te creo ¡Wow! A ver One shot, tío ¿Esto no es munición? Ah, sí que es munición, sí Toma Asqueroso Que me das mucho asco Vale, cargando Estamos avanzando bastante bien Uff Vamos por la mitad del juego, creo, ¿eh? Llevamos ¿Qué capítulo es este? ¿El 4 o el 5? ¿Vamos por la mitad? Joder Quita, coño Quita, asqueroso Me da mucho asco, ¿eh? Nunca me han gustado Los estos de la lengua Nunca, tío Nunca Siempre me han dado miedito Va a haber otra piraña de esa, ¿no? Seguro Esto es por si nos caemos Que hay que caerse, sí o sí ¡Ey! Eso está electrificado Si paso por ahí me muero Espérate Quick save Sí Me he hecho daño Me he hecho dañito Municiones de ballesta Me están dando un montón de municiones de ballesta, ¿eh? Ojito, música Música Que cabrón, tío Joder, pero ataca muy rápido ¿Por qué ataca tan rápido? Cero chance de esquivar Vale, ha muerto, ¿no? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que saltar Esto es por si nos caemos, supongo Sí Sí Este camino es por si nos caemos ¡Uy! ¿Por qué? Ha golpeado como de un techo Claro, el pistón ¿Qué es lo que apareció? Tío No entiendo Me tropiezo con algo Vale Paso de la energía esa Vale, así mejor, ¿no? Pues aquí apareció algo Hubo como un resplandor verde Un resplandor verde De cuando aparece algo Igual era la Igual era la araña cochina Estoy sin munición ¿Se puede abrir? Quita Ese es el ataque secundario, ¿vale? Disparar los dos cañones al mismo tiempo Arrevienta que no veas Ey, toquete ¿Me abres? Uh, crack El mismo El ejército también Claro, por eso me encuentran en todas partes Tienen un equipo de rastreo ¿Qué frío, no? Nuestro salvador Tienes sangre en la bata ¿Qué has hecho? ¡Hostia, me congelo! ¡Me vas a la vida! Aquí hay una Aquí hay una Un error de guión tremendo Porque estas alimañas Que van desnudas prácticamente Pueden aguantar el frío Serán alienígenas y todo lo que tú quieras Pero sufren de frío, ¿no? ¿O deberían sufrir de frío? Deberían sufrir de frío también Son seres vivos ¡Abre! ¡Guachín! Vale Vámonos ¿Capítulo nuevo? ¿No? No Aún no Vale Por arriba parece que hay algo O nada No, aquí arriba no hay nada Ni munición hay Coño Hola Feos Ah, one shots Esto mete unos one shots Que es una locura Cállate Mete unos one shots La ballesta Que es una locura A los militares también los guanchotea Si no recuerdo mal Ey, ¿qué pasa? Tengo un mensaje para ti ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué? ¿O quién fue ese? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Son como agentes especiales Va muy rápido, eh Eh, locura es bloqueado Death reckoning No sé qué es No sé qué es Vale Y esos agentes especiales Nunca los vi en el original O no me acuerdo de ellos, eh Que van No nos recuerdo para nada Hostias Si te montas aquí ¿Te piras? Gordon Pabila Tú pero me han machacado Me han quitado toda la vida ¿Hay munición aquí? No Hostias Me han dejado reventado No hay nada aquí Por ahí no hay nada Aquí tampoco Por aquí vine Lo mataron miserablemente Uy, qué bien Quita Dios mío Vale Vacío Joder El uno El hangar uno ¿Cuál es el hangar uno? Cuatro Uno No les recuerdo, eh Para nada Para nada Tengo recuerdos De esos agentes Especiales Para nada ¿Qué acaba de pasar? Nice hit Buen golpe Echa una mano ¿Esto pasaba en el original? Este tío pesa ¿Por qué no matarle ahora? Qué cuerpo Qué cuerpo Hostias Cargando Esto pasaba en el original Gente, estoy un poco descolocado, eh Qué guapo No tengo armas, ¿verdad? No Qué bonito, ¿no? El cielo ¡Ay, que me cachan! ¡Hijo! ¡Hijo! Ahora Ahora, pues, voy por ahí O sea, pidieron deshacerse de mí Aquí no hay nada ¡Uy! Se ha abierto Vale, tengo de nuevo la palanca ¿Los han matado? ¿Los han matado? Ah, loco ¿Tendré que tirarme? No, no, no Por aquí A ver, loquete A ver, Gordon Freeman Tiene pinta que es por aquí abajo, ¿no? Por ahí no será No tengo recuerdos de este lugar, tío Estoy como Gandalf En las minas de Moria Cochina ¡Oh! ¿Hay algo ahí? Ah, no, un tubo El tío va a defenderse con un tubo ¡Una pierna! Un poco heavy todo esto, ¿no? ¿Y si se mete aquí en un tanque de agua? ¿Sí? ¿Porque... ¿Porque sí? ¿Porque le sale de ahí? ¿Porque? Sigo teniendo mi traje... El traje no me lo quitaron Ojo, cuidado, ¿eh? No te calientes Procesamiento de residuos ¡Te protejo! ¡Te protejo! ¡Te protejo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué menudo cobarde! ¿Dónde estás? ¡Mongolo! ¿Lol? Ese no era, ¿no? ¡Buah! ¡Se lo han comido! ¿Se lo han comido? ¿Qué pasa? Era este tío No Bueno, no sé Sí, era este, ¿no? Se lo han zampado No, se le pasa por mongolo Vale Buena Quita de medio asqueroso Ahí va ¿Qué es por aquí? ¡Ahí va! ¡Vaya mordisco me he metido! ¡Vaya mordisco me he metido! A ver, vamos bien Ah, por aquí no hay nada Es por arriba Recuperaré todas mis armas Supongo Es por donde cerré El... El... Te creo otra vez Fue pesado Aquí No había visto Que había una escalera ahí ¿Por arriba o por...? Ah, por este hueco de aquí Corre Freeman Hostia, que grande esto ¿Cómo se distorsiona la imagen, tú? Con los residuos A la primera Tío, llegas por aquí Coño Quita, guarro Au Bueno, el gordon Freeman Soy un puto pro ¿Dónde estoy? Escucho... Vale O sea, yo he escuchado algo Se lo está comiendo Pero vamos Se está poniendo hasta arriba Hostia, cagada Uf, que asco, ¿no? Lo que tiene que ser esto Ahí te salen tres ojos Mínimo Salen tres ojos Se te cae el pene Caer ahí Un poquito GL Bueno, tenemos el traje Tenemos el traje de protección Pero el traje no por desde la cara Que asco Tío, voy con una pistolita de mierda Quiero mis armas Me siento débil sin ellas Cuidado Hay que ir poco a poco, tío Así Vale ¿Esto es agua? Parece muy sólida Parecer agua, ¿no? Pff, hay que tirarse, seguro Joder, qué asco, tú Qué asco ¿Esto qué es? Hostia, son unas cuchillas, ¿no? Cada vez ahí no lo cuentas Vale, hay que seguir por aquí Joder, vaya sitio ¿He llegado al mismo sitio? Ah, no Parecía el mismo lugar Eh, me quemo No, no me quemo Uy, cuidado Las cuchillas Ah, no Sí, es por aquí Pero por abajo Joder Gordon, hijo Pobrecillo Pobrecillo, eh Las cosas que le pasan a este hombre Por aquí Deja, te voy a tirarme otra vez Ah, no O sí ¿Tengo que volver a hacer esto? No te creo Bueno No es para tanto Y en lugar de ir por ahí Voy por aquí, ¿verdad? Es que no veo, tío Gente, no veo nada Ah, vale Estupendo La magnum Me las están dando Poco a poco Asqueroso Vale, abierto Me han dado Los botiquines explosivos estos Deja de pasar No funciona nada aquí ¿Qué, desconectado? Algo desconectado, eh No sé el qué, pero ¿Por aquí qué hay? Hostia ¿Qué? ¿Qué? La hostia que me han pegado Me han hecho volar Vale, por aquí no hay nada, ¿no? He venido por aquí para nada Para comerme una hostia Nada más Joder, me han hecho volar Por aquí nada, chaval Por aquí nada, ¿no? Nada, por aquí no hay nada Por arriba Esta zona no me está gustando Por aquí Había que quitar esto, supongo Para el caer aquí Y no matarme 2000 de IQ 2000 de IQ Yo ya lo sabía Hostia, los pistones Coño, qué susto Monlo un montón Monlo un montón Eh ¿Por qué hay bombas? Cuidado ahí, eh ¿Por qué hay bombas ahí? ¿Por qué hay bombas ahí? Yo voy a seguir el camino De las bandejas transportadoras estas Cintas, bandejas Como quieras llamarlo Muy plataformero esta zona, eh Muy plataformera Está guay Eh, no sé dónde tengo que poner exactamente esta plataforma Espera Ahí Vale Perfecto, ¿no? A la primera Coño Ya no estuve por aquí No Las minas Las minas de la pared Vale ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer ahora? No es por aquí No hay que hacer nada aquí ¿En serio? No tiene mucha pinta De que aquí haya nada Los barriles No, aquí no es Qué raro No hay nada A veces me sorprende Como zonas tan amplias No tienen nada, tío Son callejones sin salida Vale Hay que seguir las cintas Supongo Por allí, quizá No veo otro camino, eh Igual es por aquí Hostias, cuidado, eh Cuidado Hostias No quiere tirarme Quería caer en En la tubería Hombre, ¿qué pasa, loco? Se lo ha marcado, ¿no? Ha luchado hasta el final A ver, we Pero no ha luchado lo suficiente Venga, ya Tío, vaya lío de zona Muere Vaya lío de zona No me gusta Quiero salir de aquí Ok Ok Yo no pasé ya por aquí Control run Gente No pasamos ya Ah, sí Bueno, no me digas que Por caerme Tengo que repetirlo todo Si no me hace daño ¿Por caerme Tengo que repetirlo todo? Vale, pues Jerry Despabila, eh Un golo Igual meto un quick save Y si me caigo ¿Sabes? Aquí, por ejemplo Meto sin quick save ¿Ves? ¿Cómo cargo la partida? Ok ¿Era aquí? ¿Era este? Sí, ¿no? Vale, es que si volveré a repetir todo Prefiero cargar la partida ¿Qué quieres que te diga? ¡Ahí va! ¡Cuidado! Ah, no Casi me voy Vale, es que no es fácil esta parte A la primera ¿Qué os parece? A la primera Esta empresa es enorme, ¿no? Esto Esta fábrica es enorme Cuidado Quita en medio, anda Qué asco, chaval Me hincho Vale, salimos, creo, eh ¡Oh! Eso no me ha gustado Un pelo Pero bueno, la vida es así, gente La vida es dura He escuchado a los perritos Efectivamente Májate Ahí no puedo entrar ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo quito la corriente? Venga ya Venga ya, tío ¡Ey! ¡Que no puedo moverme! Ahora Quita pa' allá Hay que quitar algo, eh Hay como un tubo ahí Atrapado Me han dado Párate Soy Dios Estos son los laboratorios Lambda, ¿no? Ya, hemos llegado Ética dudosa Vale, pues Hemos empezado un capítulo nuevo Creo que es un buen momento Para parar, ¿vale? Bastante guapo Una zona un poco aburrida Esa, la de los residuos Pero oye Ha sido un buen capítulo, tío Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chao La otra No, 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 no No, no, no No, no, no